¿Cómo estáis? Qué alegría saludaros. Hay ya 700 personas conectadas de diferentes lugares. Por favor ponerme en el chat desde dónde os estáis conectando. Estoy súper emocionado por lo que viene. Creo que va a ser muy interesante porque hoy voy a tener como invitado a alguien que admiro muchísimo, consumo su contenido habitualmente y siempre que veo un vídeo de él me vuela la cabeza. Es autor de varios libros, pero el último es 95 tesis para la nueva generación. Es un libro que no te va a dejar apático. Te va a mover las entrañas para bien o para mal. Te va a incomodar un poquito, te va a enseñar, te va a confrontar y me encanta. Y hoy le vamos a tener con nosotros en vivo y en directo y nos va a hablar acerca de tres cosas que dijo Jesús y entendimos mal y cómo entender su verdadero significado puede transformar nuestra manera de vivir la vida cristiana. Y sin más, voy a dar la bienvenida a Lucas Magnin. Por favor, le damos la bienvenida en el chat. ¡Qué alegría saludarte, amigo! Igual, hermano. Gracias por recibirme por acá. Bueno, hay un montón de personas conectadas. Ya estamos 800 y te están saludando desde Canadá, Buenos Aires, Perú. Por favor, a España, Chile, Venezuela, Colombia, México. Un montón de lugares. Bolivia. Se ve que quieren saber de qué estamos hablando cuando hablamos de tres cosas que dijo Jesús y entendimos mal. Pero bueno, antes de entrar al tema, sé que eres argentino. Muchos te siguen también en las redes. Pero quiero dar la noticia, para el que no lo sepa, que este argentino ahora vive en España, en el sur de España, Andalucía. ¿Cómo te está tratando España, Lucas? La verdad que muy bien. Estamos con Almen, que es mi esposa, viviendo desde hace un año, un poquito menos de un año, cerquita de Málaga. Y la verdad que nos está gustando muchísimo. Sentimos, además de que el clima es fantástico, la gente también nos ha hecho sentir muy bien. Y sentimos como el gusto de poder estar compartiendo con personas que, aunque no son de nuestra nación, donde hemos vivido mucho tiempo. Yo ya había vivido antes fuera de Argentina, pero para Almen es la primera vez. Pero incluso así sentimos una cercanía emocional, existencial, muy linda. Así que estamos contentos de estar por acá, comiendo esta comida. Sí te tengo que decir que fue particularmente raro salir campeones del mundo y no poder estar en Argentina para subirme a semáforos. Lo tenías que decir. Bueno, que sepas que yo, como buen español, estaba con Argentina en la final. Lo vi, lo vi y lo valoramos. Pero yo no entiendo, y creo que aquí quizá perdemos a algunas personas en el directo, pero yo no puedo entender un español que fuese con Francia. Porque, ¿qué nos ha dado Francia a los españoles sino problemas? Sin embargo, yo como español, siempre que he ido a Argentina, me he sentido en familia, me han preparado un buen asado, me han hecho sentir en casa. Y sin ninguna duda, en una final entre Argentina y Francia, yo iba con Argentina, sin dudarlo, ni un momento. Es que estaba cantado eso, pero la verdad que me sorprendió así a algunas personas. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo acá que no estamos saliendo de última? Decís, bueno, en mi idioma salieron campeones del mundo, ¿me entendés? De última esa, en Hispanoamérica, algo. Pero bueno, de todos modos la verdad que la pasamos muy bien. Encontramos un grupo gigantesco de argentinos que salió a la calle y que igual se subió a cosas. Así que nos sentimos en casa igual. ¿Los argentinos sois de celebrar subiéndose a cosas entonces? Aparentemente sí, habría que ver por qué fenómeno sociológico extraño. Hay que estar, no sé, más arriba implica más alegría, no sé, por ahí debe ir la cosa. Bueno, Lucas, estoy muy feliz de tenerte. Hay 900 personas que están conectadas preguntándose, ¿qué tres cosas dijo Jesús y entendimos mal? Yo sé que mucho de lo que nos vas a hablar está en tu último libro, 95 tesis para la nueva generación, que forma parte de Editorial CLIE y se puede conseguir en librerías cristianas y también en librerías digitales como Amazon, Book Depository. Pero hoy queremos descubrir esas tres cosas que dijo Jesús y entendimos mal. ¿Qué tal si empezamos por la primera? Vamos por la primera. Y quizás antes de meterme de lleno con la primera, sí debería decir que a lo mejor esto es algo que les ha generado como un clic a muchos, ¿no? Como que suena potente esta cuestión de que hay cosas que dijo Jesús y que entendimos mal, ¿no? Quizás, incluso, uno puede decir, a lo mejor hay algunas personas que ante una cosa como esa como que levantan un poco algunas barreras o que sienten que es medio peligroso ponerlo en esos términos o que uno inmediatamente por decir una cosa como esa ya se mete en el terreno de la herejía, ¿no? O de una enseñanza pecaminosa simplemente por el concepto, ¿no? Pero me estaba acordando de un pasaje que tenía por acá para leer que es de Primera de Corintios, capítulo 13. Mirá qué interesante esto que dice. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto. Pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Es muy potente esto que dice Pablo acá. Todo conozco hoy en día de manera imparcial e incompleta, ¿no? Esto, cuando uno dice una cosa como esta, quizá es fuerte porque nos hace tomar conciencia de nuestra propia limitación, de los límites que tiene nuestro conocimiento, de los límites que tiene nuestra subjetividad, ¿no? Sabemos que conocemos de manera incompleta, de manera parcial. Y quizás parte de esa parcialidad tiene que ver con algunos puntos que nos pasan cuando nos acercamos al texto bíblico, ¿no? En primer lugar, pensemos en que hay un montón de pasajes oscuros en el texto bíblico, ¿no? No todos los pasajes son claros, son radiantes y nos dicen exactamente lo que quieren decir en una primera lectura. Pensemos que la Biblia es un libro larguísimo, primero, y que además es muy complejo porque es un libro que contiene escrituras que vienen de miles de años, que han sido puestas por numerosos autores, que vienen de un montón de geografías diferentes, que tienen un montón de géneros literarios diferentes, y en medio de toda esa multiplicidad de ideas que se van repitiendo sobre Dios, sobre el ser humano, sobre el mundo y demás, hay muchas que tienen un sentido inmediato y que se explican de una manera bastante clara, pero después vienen otros pasajes que son más oscuros, ¿no? Y que son más difíciles de comprender. Y obviamente que uno no va a hacer toda una teología a partir de un pasaje oscuro, porque una buena exégesis bíblica implica que uno tiene que poner estos pasajes oscuros a la luz de los pasajes claros, ¿no? Que se entienda de qué estamos hablando, ¿no? Creo que ese es un primer problema cuando nos acercamos a entender lo que dijo Jesús y por qué quizás podemos meter la pata entendiendo algunas de las cosas que dijo. Y en segundo lugar, tengamos en cuenta la dimensión cultural e histórica, ¿no? No sé, uno entra a las redes sociales y se pone a ver cómo las personas que hablan el mismo idioma, que se comunican dentro de la misma cultura y que viven en la misma época, no se entienden para nada. Ya, eso no te lo voy a contradecir, eso es verdad absolutamente. A mí me sorprende, ¿no? Yo en un video digo blanco y los comentarios, ¿por qué dijiste marrón? ¿por qué dijiste azul? Uno dice, ¿cómo puede ser que dentro de mi cultura, usando mi misma lengua y en la misma época histórica, se den todos estos problemas de comunicación, ¿no? Entonces, si esto es así en nuestra propia cultura, lengua y época, imagínate con el Nuevo Testamento, que fue escrito en una lengua que no es la nuestra, que fue escrito en una cultura que no es la nuestra, que fue escrito en un tiempo histórico que no es el nuestro, ¿no? Entonces, ¿cuán fácil puede ser malinterpretar algunos de los elementos que encontramos en el texto bíblico, no? Por eso es tan importante estudiar respetuosamente, pacientemente el texto bíblico, no saltarle a la yugular a querer tener razón inmediatamente, y sabiendo que uno tampoco es experto en todo, y por eso es tan importante no solo la iluminación del Espíritu, sino también poder apoyar lo que uno sabe, en lo que Dios ha hecho en su iglesia gracias a figuras como biblistas, gracias a teólogos, gracias a la sabiduría que la iglesia ha ido coleccionando durante dos mil años. Todas esas herramientas nos ayudan a entender mejor, y justamente lo que hoy tengo ganas de compartir tiene que ver un poco con eso, con cosas que uno ha ido descubriendo al consultar a estos expertos en el texto bíblico que te ayudan a entender un poco mejor la cultura, la época, ¿no? Qué bueno, porque tú no fuiste con una máquina del tiempo a ver a Jesús y a preguntarle el contexto. No, me hubiera encantado, me hubiera encantado, pero eso no se puede, ¿no? Quizás uno tiene la idea de que sentado con su propia Biblia, solito mi alma, puede agarrar el texto, y que de pronto todo ese texto se me debele para mí solito, ¿no? Pero quizás eso nos hable un poco de una arrogancia espiritual, porque nos estamos poniendo al margen de lo que el Espíritu Santo ha hecho durante 2.000 años, ¿no? Entre su pueblo. Entonces, para intentar cruzar esa barrera histórica, cultural que tenemos, necesitamos aprovechar todos esos recursos, todas esas herramientas. Y ahora sí me quiero meter, habiendo dicho esto como para... Vale, quiero decirte que hemos llegado a las 1.000 personas conectadas y el chat está ardiendo. Por cierto, quiero animar a la gente a que reaccionen a todo lo que digas. Vamos a estar leyendo el chat, y si veo algún comentario interesante o alguna pregunta, te la voy a transmitir, ¿vale, Lucas? Buenísimo. Yo no me comprometo a tener la respuesta para tu pregunta. ¡Lucas, por favor! Lucas, entonces... Bueno, vale, venga, vale. Te daremos oportunidad de que busques la respuesta y... En la inteligencia artificial, que seguramente la va a tener, digamos. En el chat GPT, seguro. Bueno, así que, sin dar más preámbulos y habiendo puesto como una base del tema, me gustaría entrar en estos tres ejemplos, ¿no? Podrían ser otros, pero estos tres ejemplos de cosas que dijo Jesús y que creo que entendimos un poco mal, y que a veces eso ha traído algunas consecuencias un poco problemáticas, no solamente para la lectura bíblica, sino también para la vida práctica de los creyentes, y que si podemos aplicar algunas cosas que sabemos hoy en día sobre el contexto histórico de Jesús, algunos de estos pasajes, que son medio oscuros o raros o de difícil comprensión, nos van a hacer resultar un poquito más accesibles. Y seguramente en ese proceso también nos van a evitar bastantes dolores de cabeza. Y sin dar más preámbulos, vamos con el primero. Y vamos a buscar, yo lo voy a leer por acá, después los que quieran lo pueden buscar en su casa. Vamos a Mateo capítulo 26, versículos del 6 al 11. Mateo 26, versículos del 6 al 11. Esto también lo podemos encontrar en Marcos, si no recuerdo mal. Dice así. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos se indignaron al ver esto. ¿Qué desperdicio? Dijeron. Podría haberse vendido un alto precio y el dinero dado a los pobres. Jesús, consciente de esto, les respondió ¿Por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Esta frase, ¿no? No sé si te pasó a vos, pero yo he escuchado muchas veces esta frase. A los pobres siempre los tendrán con ustedes. Dicha con un poco de resignación. Es como decir, bueno, a los pobres siempre los tendremos con nosotros. Como una especie de justificación, como una especie de excusa en ocasiones que como la pobreza no se va a acabar, ¿no? Lo que nos queda es dedicarnos a las cosas más espirituales, ¿no? Es decir, como Jesús, ¿no? No darle a los pobres, sino dedicarnos a las cosas de Jesús. Entonces, muchas veces estas palabras, al menos en mi contexto, no sé si te pasó a vos también, pero las he escuchado en ese sentido. Sí, totalmente. Como que no hay una manera de resolver la pobreza o la necesidad de las personas, porque ya Jesús dijo que pobres siempre iba a haber. Y se ha utilizado como una manera de no involucrarte en ciertas causas sociales. Yo he visto esta argumentación de la iglesia no debe estar en esos asuntos, porque a los pobres, ya lo dijo Jesús, siempre los tendremos. A los pobres siempre los tendremos. Entonces, de última, hagamos lo que hizo esta mujer de Betania, ¿no? Dediquémonos a Jesús, ¿no? Y no nos dediquemos a los pobres. Ese parecería ser el sentido inmediato de una frase como esta, y muchas veces se ha entendido así. Pero es interesante que cuando uno se pone a leer un poco, Jesús no tira esta frase de onda. Jesús no se le ocurre decir esta frase. Esta es una cita. Está citando el libro de Deuteronomio, ¿no? Y voy a leer un poquito del libro de Deuteronomio, capítulo 15. Deuteronomio 15 es un pasaje súper interesante, porque es donde se habla acerca del jubileo. El jubileo era como una especie de fiesta que existía, según, digamos, el mandamiento de la ley, que decía que cada siete años, el pueblo de Israel debía perdonar las deudas de sus compatriotas. Era una forma de lidiar con la pobreza que había dentro del pueblo, y como parte de la sabiduría de Dios, el proyecto del jubileo viene a plantear como un perdón de todas las deudas. Y te leo un fragmento del capítulo 15. Mirá lo que dice, capítulo 15, versículo 4. No deberá haber pobres en medio de ti, porque el Señor tu Dios te bendecirá en abundancia en la tierra que te da como preciada posesión. Es decir, dentro de la lógica del Deuteronomio, es decir, la propuesta de la ley, esta especie de constitución del pueblo de Dios, la idea era que no hubiera pobres. E inmediatamente después, en el versículo 7, dice así, Pero, si hubiera israelitas pobres en tus ciudades cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da, no seas insensible ni tacaño con ellos. En cambio, sé generoso y préstales lo que necesiten. No seas mezquino ni le niegues un préstamo a alguien por el hecho de que se acerque el año para anular las deudas. Si te niegas a dar el préstamo y la persona con necesidad clama al Señor, serás culpable del pecado. Da al pobre con generosidad, no de mala gana, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra. Otra versión dice, a los pobres siempre los tendrás en tu tierra. Por eso te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas que pasen necesidad. Fíjate cómo cambia absolutamente el sentido del pasaje. Porque este es el versículo que cita Jesús, la última partecita. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes. El contexto de eso es que Dios dice, en mi pueblo no debe haber pobres, pero como a los pobres siempre los tendrán entre ustedes, la utopía es que no haya pobres, pero de camino hacia la utopía, lo que ustedes tienen que hacer es ser generosos, ayudar, perdonar las deudas cuando las tengan. Este es el versículo que Jesús cita y claramente no significa que, como siempre van a estar, no queda nada para hacer. Es justamente lo contrario a lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo que, como hay necesidad, la actitud del pueblo de Dios debe ser la generosidad. Esa es la forma de lidiar con el tema. Y pensá que cuando Jesús inaugura su ministerio en la sinagoga de Nazaret, Jesús dice que viene a predicar el año agradable del Señor. ¿Te acordás de ese pasaje en Lucas? Es bellísimo. Y Jesús dice, vengo a predicar el año agradable del Señor. Literalmente está diciendo, vengo a predicar el jubileo. Este año de fiesta donde, entre otras cosas, se perdonan las deudas. Y fíjate qué potente que fue el mensaje de Jesús y qué sentido profundo tuvo entre las personas que en Hechos, capítulo 4, cuando se habla de los primeros tiempos de la iglesia, el sueño de Deuteronomio efectivamente se cumple. Y también te quiero leer un fragmentito de eso. A ver dónde está. Eso estaba en Hechos, capítulo 4. Dice así. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. ¡Guau! En otras palabras, lo que nos está diciendo Lucas acá, en este texto de Hechos, capítulo 4, es que la iglesia es el jubileo. La iglesia es el lugar donde el año agradable del Señor que predicó Jesús, que esperó Israel, llega a su completitud. Entonces, fíjate que lejos está este pasaje de Jesús de decir, ustedes no tienen que hacer nada porque, total, siempre los van a tener entre ustedes. Al contrario, ¿no? Justamente como va a haber necesidad, tienen que trabajar a partir de la generosidad. Y fíjate que entre los primeros cristianos, al trabajar así, no hubo necesitados entre ellos. Entonces, un texto que habitualmente algunas personas han usado para justificar que la iglesia no tiene que involucrarse en la justicia social, ¿no? De alimentar a los pobres, socorrer a las viudas, o liberar a los esclavos, porque la iglesia ha de dedicarse únicamente a los asuntos espirituales. Porque ya lo dijo Jesús, pobres siempre va a haber. Es un problema que no se puede solucionar. Tú lo que estás diciendo es que Jesús citó esto de un pasaje de la Torá, de Deuteronomio, y no lo está usando como para deciros, olvidaros de los pobres, sino para decir, oye, tenéis una responsabilidad con los pobres, los vais a tener aquí, vais a tener que hacer todo lo posible por resolver este problema. De hecho, en la iglesia no debería haber pobres, y en Hechos de los Apóstoles, vemos que pasó eso. Pero Jesús, claro, en ese pasaje sí estaba diciendo, mira, ahora es el momento de que esta mujer me prepare a mí, porque voy a ser del sacrificio, me está preparando para mi sepultura. Entonces, no es que Jesús esté diciendo da lo mismo, sino simplemente estaba diciendo, ahora lo importante es esto, pero no descarta lo otro. Esto hoy estamos entendiendo bien. Eso es justamente el sentido. Jesús dice, ahora es el momento de esto, la mujer está haciendo esto, y esto es valioso, esto es importante, pero el trabajo de ustedes sigue. A los pobres siempre los tendrán con ustedes. Es el trabajo para ustedes sigue. Y es muy interesante, por ejemplo, generalmente se habla del Evangelio de Lucas como el Evangelio de los pobres. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, que en Lucas es el Sermón del Llano, Jesús no dice, bienaventurados los pobres en espíritu, como dice en Mateo, sino que Lucas dice, bienaventurados los pobres. Y a lo largo de todo el Evangelio de Lucas, Jesús habla una y otra vez de los pobres, de los pobres, de los pobres. Pero es muy interesante que cuando empieza el libro de Hechos, desaparecen los pobres de escena. Es decir, Jesús viene a predicar un mensaje que le hace tomar conciencia a sus seguidores de que esa es su responsabilidad. Y con el comienzo de la iglesia, Hechos capítulo 4 dice, no hay pobres entre ellos. Es decir, lo que Jesús planteó como un problema, la iglesia lo abordó. Entonces me parece muy potente esto para nosotros en un contexto como este, cargado de necesidades, cargado de desigualdad en nuestra sociedad, de realmente situaciones muy, muy extremas. En ese sentido, la iglesia no está para mirar para otro lado. Nos quedamos con el llamado de Jesús justamente a hacer algo con eso. Vale. Entendemos que en nuestra esperanza eterna, el cielo nuevo y la nueva tierra, donde habrá justicia permanente, no habrá ni enfermedad, ni muerte, ni pobreza. Pero muchos están esperando que todos estos asuntos de la muerte, la enfermedad, la pobreza, sean resueltos en la era venidera. Pero tú estás diciéndonos que como iglesia tendríamos que ser como un anticipo de las realidades de la era venidera. Es decir, por ejemplo, tendríamos que hacer todo lo posible porque nuestro lugar de influencia, ahí donde la iglesia es, no haya hambrientos, no haya viudas desamparadas, no haya gente en soledad. Es decir, has dicho esto y me parece muy interesante, somos el cumplimiento del jubileo. Vale. Entonces te lanzo esta pregunta. En países en Latinoamérica donde el porcentaje de gente cristiana a veces supera el 10, el 15, el 20, hay algunos lugares donde se dice que supera el 30% de la población, ¿por qué esos países, sobre todo hablo de Latinoamérica específicamente porque el número de cristianos es porcentualmente es porcentualmente muy alto? Pero, ¿por qué parece que no hay una resolución práctica en los asuntos que tienen que ver con la pobreza en esos países? ¿No tendría que haber como una equivalencia en que cuanto más crece la iglesia y el número de cristianos, el país debería tener más justicia social? Lanzo esto porque hay gente que se pregunta que si realmente la iglesia crece, ¿por qué no transforma su sociedad paralelamente? Sé que me estoy metiendo en un asunto bien delicado, pero ¿tú qué opinas sobre esto? Bueno, a ver, es verdad que desde los estudios de los sociólogos van marcando un crecimiento de la iglesia evangélica en América Latina, en algunos países de manera muy notable, en otros países un poco más moderado. Si nosotros vamos al testimonio del Nuevo Testamento, tendríamos que decir que eso sería el camino natural, ¿no? No significa necesariamente que va a pasar de un día para el otro, por supuesto, ¿no? Si uno se pone a mirar la historia de la iglesia y mira el tiempo que pasó la iglesia desarrollando este tipo de alternativa cristiana, a mí me gusta ponerlo en esos términos, ¿no? La iglesia como una alternativa a la sociedad circundante. Por ejemplo, en los primeros siglos de la iglesia era muy común que los, como para hablar de otro tema, además de la pobreza, ¿no? Era muy común que los romanos, cuando tuvieran un hijo que no lo querían, cuando tenían sobre todo hijas o esclavos, ¿no? Los tiraban a la calle, los tiraban a las alcantarillas, ¿no? Los cristianos iban a buscar a esos niños, ¿no? Y los los quitaban de la situación de convertirse en esclavos en algún momento que es lo que generalmente pasaba. ¡Wow! En un contexto como ese, la levadura del evangelio fue desarrollándose, ¿no? A nivel de la cultura general. No fue algo que pasó de un día para el otro, obviamente, ¿no? Sin embargo, uno se pregunta, ¿no? Y esto es una pregunta que muchas personas que hacen, ¿qué onda con que Jesús, sí, es verdad, sanó a un ciego, sanó a un sordo, sanó a un leproso, pero, ¿qué pasó con otras enfermedades o con gente con la que no se cruzó con Jesús, ¿no? ¿Es que Jesús no hizo nada por esas personas? O sea, ¿dónde está lo poderoso, lo liberador? Nosotros, desde la fe, decimos, el reino de Dios se empieza a manifestar en esa sanidad. El reino de Dios se empieza a manifestar en esa iglesia de Hechos capítulo 4, donde, de pronto, no hay necesitados, ¿no? Estamos esperando, los cristianos, la resurrección. Estamos esperando el momento donde la plenitud se encuentre con nosotros, ¿no? Y ningún proyecto temporal va a lograr ese nivel de perfección. Ya. Sin embargo, cada cosita que vamos haciendo en esa dirección es parte de la manifestación del reino de Dios dentro de nuestro propio contexto, ¿no? Entonces, separar el reino de Dios de nuestra experiencia acá, ¿no? Es también dejar de lado las palabras de Jesús. El reino de Dios está entre ustedes, ¿no? Entonces, creo que implica un proceso de reflexión acerca de cómo podemos llevar estas ideas a la práctica. Cómo podemos hacer que todo esto que a lo mejor abstractamente suena muy lindo, cómo podemos practicar en nuestra comunidad, en nuestro barrio, con nuestros amigos, este tipo de cosas. Tenemos como iglesia que ser un adelanto de los beneficios del reino eterno. Sé que no podemos resolver todos los problemas, pero podemos hacer que la gente tenga una probadita, por lo menos, de cómo se va a ver un mundo gobernado por el rey Jesús y donde ni la muerte ni la enfermedad ni la injusticia ni la mentira ni la corrupción tendrán lugar. Entonces, quizá por no entender bien textos como estos, iglesias que numéricamente son grandes y porcentualmente ocupan un espacio en la sociedad en países como Argentina, Colombia, México, El Salvador, Guatemala. Por entender mal este pasaje y pensar que, bueno, a los pobres siempre los vamos a tener, entonces nosotros nos vamos a dedicar a las cosas espirituales. quizá la iglesia no se está involucrando como debería en la transformación de su sociedad. Ahora, yo creo que ya en cierto modo en estos dos mil años el resultado de la sociedad occidental es gracias al esfuerzo que los cristianos han hecho durante dos mil años. La justicia, la igualdad, la liberación de los esclavos, es decir, vas a otros países, por ejemplo, la India, donde el cristianismo no floreció como ha florecido en Europa y en América y vemos sociedades construidas sobre otros valores, en la India, por ejemplo, las castas y creo que en Europa y en América vemos el resultado del poder del Evangelio que ha creado una sociedad donde se ha perseguido cierta justicia, cierta igualdad. Nos queda mucho todavía, pero creo que lo que hemos logrado todavía no es suficiente si todavía nos queda por alcanzar más niveles de justicia en nuestros países hispanos particularmente. No sé si logro explicar lo que quiero decir. Sí, 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 definitivamente. Me parece que ya hemos logrado mucho, es decir, en Latinoamérica no no tenemos una sociedad que que tire a los bebés a la alcantarilla y luego esclavice y tenga esclavos y todo eso porque gracias a la fe cristiana estas cosas fueron abolidas en un proceso de siglos y de reflexión y de gente que luchó por estos principios y valores, pero todavía nos queda mucho por hacer en países donde todavía reina la desigualdad, hay pobres, gente muere de hambre, el narcotráfico deja muertos por las calles, hay bandas, hay maras, es decir, creo que a la iglesia le falta entender que existe no solo para lo que ocurre el domingo dentro de un templo, sino que existe para transformar el lugar donde está. No sé si me explico y no sé si estás de acuerdo con esto o cómo lo piensas tú. Me estaba acordando cuando hablabas de una frase que dijo Bonhoeffer, que es un teólogo alemán, era un perro, un pastor alemán, y Bonhoeffer decía que la iglesia debe ser iglesia para los demás. La iglesia debe ser iglesia para los demás. Creo que cuando el evangelio ha brillado con fuerza en las sociedades, la iglesia siempre se entendió como una sociedad de contraste, como una sociedad alternativa que leuda la masa, que tiene la capacidad de leudar la masa. Creo que un peligro cuando los números acompañan, y eso ya lo hemos visto muchas veces a lo largo de la historia, cuando los números van creciendo, muchas veces se pierde esa dimensión de que este es un pueblo que es alternativa y se empieza a diluir la alternativa cristiana y quizás se convierte en una cuestión a veces más cultural, a veces más de como de una adscripción familiar, social, y haciendo eso perdemos mucho de la capacidad de transformación del evangelio. La capacidad del evangelio no sólo para anunciar el reino venidero, sino para ya empezar a mostrarlo en su forma de existencia, en las relaciones que tenemos entre nosotros, en la verdad, la belleza, la justicia, el amor que reina en nuestras comunidades. Estamos en un tiempo en el cual justamente se está viendo muy tristemente que una iglesia que ha crecido en visibilidad no siempre ha ido acompañada de un camino de asumir esa alternativa. Entonces, tristemente son célebres algunos escándalos que tienen que ver con la comunidad cristiana. Creo que es un llamado de atención eso, para que justamente volvamos a hacer ese tipo de comunidad cristiana, porque es muy potente, y Jesús dijo eso, es como una levadura que tiene la capacidad de leudar toda la masa. Muchas veces hemos tenido la tentación del poder, la tentación de lo que vemos en las tentaciones de Jesús. El diablo le dice, mira, todo lo que ves acá puede ser tuyo, pero vas a conseguirlo sin pasar por la cruz, pero vas a conseguirlo cediendo aquello que hace especial a tu reino. Entonces, creo que necesitamos rechazar la tentación del poder de querer cambiar la sociedad o imponer la fe desde arriba, y más bien caminar el camino de ser una levadura que dentro de su pequeño espacio de influencia hace una diferencia en la vida de las personas, en la forma en la que nos tratamos. Eso tiene un poder para impactar a la gente a nuestro alrededor que es inmenso. Mientras hablas, pienso en esto y dime si estarías de acuerdo o no. Como iglesia, no nos pertenecen los tronos de poder político, nos pertenecen los pobres, las viudas y los huérfanos. Así es. Y es nuestra pertenencia. Y te voy a decir algo que pensaba mientras hablabas. Qué gran pérdida cuando la iglesia ha cedido el cuidado de los pobres, los huérfanos y las viudas a los gobiernos. porque es nuestra responsabilidad. De hecho, aquí en España ocurre algo y sé que me meto en cierto problema al decir esto, pero las iglesias que hacen obra social y tienen banco de alimentos es porque esos alimentos vienen provistos por el gobierno y las iglesias simplemente los reparten. Bueno, eso está bien pero no está bien del todo. Porque en cierto modo el llamado de Jesús es a que la iglesia incluso pusiese de su dinero para invertir en la compra de los alimentos. Es decir, cuando nosotros estamos diciendo a los poderes políticos al gobierno oye, preocuparos vosotros de los pobres y de los hambrientos les estamos cediendo nuestra pertenencia porque Jesús nos dijo que los pobres eran nuestros en el sentido de que como que deberíamos estar enfocados en ser una iglesia para los pobres, las viudas, los enfermos. ¿Me explico o no? ¿Qué te hace pensar esto? Totalmente. Y en pocas palabras diría que también no solamente nuestra responsabilidad sino es nuestro privilegio. Es nuestro privilegio. Porque haciendo eso nosotros nos identificamos con el Señor. Y si una cosa tiene que hacer la iglesia es justamente identificarse con el Señor. Me gusta decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo ahora que el cuerpo de Cristo no está. En ese sentido la iglesia tiene que seguir haciendo las cosas que Jesús hizo diciendo las cosas que Jesús dijo. Si nosotros desarrollamos una identidad que va al margen del testimonio que Jesús dejó de sí mismo de lo que nosotros leemos en los evangelios nos hemos convertido en otra cosa que a lo mejor puede ser muy exitosa en términos humanos en términos de crecimiento pero si no es a partir de la identidad de lo que Jesús dijo, hizo, pensó, sintió nosotros estamos como caminando un camino que no es el de Jesús. Creo que si nos sentimos de alguna manera así es un llamado de atención como para volver atrás y como para repensar eso y quizás agregaría que por ejemplo en Argentina que es lo que yo conozco es muy interesante como muchas en muchos barrios periféricos el trabajo de las iglesias en lugares donde no llega el Estado es fundamental y eso es algo que con Almen hemos visto mucho Almen ha trabajado mucho en estos entornos y es muy potente el trabajo de las comunidades de fe ahí donde el Estado soltó la mano no llega no se puede hacer cargo y la Iglesia de alguna manera tiene una potencia justamente para para tocar necesidades que el Estado no puede tocar para llegar de alguna manera muy presencial muy real que quizás en sociedades más con más desarrollo como puede llegar a ser a nivel económico ¿no? en estas sociedades a lo mejor donde esos esos elementos están cubiertos quizás la Iglesia se siente con menos valentía de llevar adelante esas cosas ¿no? en los barrios que yo he conocido que he caminado quizás no queda otra más que hacerse cargo de esa valentía ¿no? porque si no lo hacemos nosotros claramente no va a venir de otro lado muchas veces es en esas necesidades donde sale donde brota ¿no? esta característica del Evangelio y muchas veces asociado con comunidades muy carismáticas que generalmente en los debates en redes sociales se las trata de una forma bastante despectiva ¿no? porque se las asocia con un montón de cosas teológicas pero muchas veces no se tiene en cuenta ese trabajo social por ejemplo ese trabajo de pertenencia en el barrio de generar una sociedad alternativa en un lugar donde el Estado no llega de ninguna manera ¿no? me parece que recuperar por ejemplo ese tipo de impacto de las comunidades de fe puede ser muy potente en una sociedad como la nuestra pues me encanta me encanta esta esta primera idea que nos has lanzado vamos a ir a por la segunda otra cosa que dijo Jesús y entendimos mal vale dice así oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente pero yo os digo no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha vuélvele también la otra y al que te quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica déjale también la capa y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla ve con él dos al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehúses sobre este tema subí hace unos días hace una semana un videito a mi canal de youtube así que les dejo la tarea para los que lo están viendo después pueden ir a mi canal de youtube y buscarlo ahí acerca de un desarrollo más en profundidad de este pasaje voy a hacer la versión súper corta de eso y me voy a quedar simplemente con el fragmentito que habla acerca de poner la otra mejilla cuando uno lee un pasaje como este corregime vos si estoy equivocado pero muchas veces he escuchado interpretaciones que dicen que bueno lo que dice Jesús es no resistas al malo es decir el que quiera hacer cualquier cosa uno no tiene que generar ningún tipo de resistencia lo de poner la otra mejilla suele estar asociado con una pasividad es como decir acá no pasó nada seguimos adelante como si nada incluso una frase como caminar la segunda milla se usa en el contexto de decirle bueno si el otro no quiere hacerlo no importa vos camina la segunda milla esforzate más si uno toma así sueltitas estas frases pareciera que Jesús está diciendo que sus seguidores tienen que ser personas absolutamente derrotadas y sin voluntad de nada que aceptan sin ningún tipo como con una especie de ética estoica lo que sea que pase y quizás queriendo obedecer este mandamiento de Jesús entendido en estos términos muchos creyentes se han puesto en la situación de justificar lo imposible y asumir o pedirle a otros que asuman la responsabilidad de ser la bolsa de boxeo de los demás es decir como Jesús dijo esto hay que siempre ponerle otra mejilla hay que no resistirse al que es malvado entonces hay que simplemente soportar lo escuché yo nomás o vos escuchaste algo parecido he escuchado que personas interpretan estos textos como una manera de no te tienes que resistir de ninguna manera si te golpean déjate golpear y ya y parece a primera en una primera lectura que dice eso si uno se queda con esta primera lectura es lo que está diciendo he escuchado incluso este tipo de argumentos hacia el interior de la iglesia por ejemplo como para decir bueno hay situaciones de violencia familiar pero bueno esto es lo que tenemos que hacer cuando pasan este tipo de cosas lo que nos toca a nosotros como cristianos es ponerle otra mejilla y ahí se termina el asunto pero me gustaría meternos un poquito en el contexto histórico de Jesús porque cuando nosotros tenemos que recordar que nosotros estamos a dos mil años de Jesús en una cultura que no es la suya y usando un idioma que no es el suyo es decir un montón de las implicaciones culturales que tenían ciertas frases ciertas palabras para nosotros son diferentes hoy porque vivimos en un contexto diferente yo en Argentina si digo la frase bizarro bizarro en Argentina es algo muy raro algo extraño pero en otros países bizarro y esa es digamos la etimología más antigua tiene que ver con valiente entonces si yo en Argentina digo bizarro eso va a significar una cosa y si lo digo en otro país que tiene otra etimología va a significar otra cosa entonces por ejemplo ahí tenemos un caso de que se puede interpretar muy mal lo que estoy queriendo decir según donde lo diga o quien me está escuchando entonces metámonos un poquito en la cultura de Jesús en la cultura de Jesús se utilizaba la cachetada el sopapo el bife como decimos en Argentina para humillar a las personas cuando uno no sé un amo por ejemplo estaba con su esclavo lo que hacía era darle una cachetada porque la cachetada estaba asociada con el desprecio por ejemplo si uno se iba a las trompadas a las piñas con alguien era alguien en igualdad de condiciones no era un subordinado porque a los subordinados lo que se hacía era pegarles una cachetada era una forma de mostrar un desprecio a la otra persona y como se pegaban las cachetadas en el contexto de Jesús se pegaban con el reverso de la mano y siempre se pegaban con la mano derecha es decir se pegaba de esta manera porque se usaba la mano derecha porque la mano izquierda estaba asociada digamos a tareas impuras era lo que uno usaba cuando se tenía que limpiar después de hacer algunas cuestiones escatológicas puedes decirlo claramente para limpiarse la caca ¿no? básicamente entonces imagínate si yo golpeo con el reverso de la mano y solamente con la mano derecha lo que hago es pegar así y le estoy pegando a la digamos al cachete izquierdo perdón al cachete derecho de la otra persona entonces cuando Jesús dice si tu superior vos sos un subordinado y tu superior te pega en la mejilla derecha te pega así tenés que poner la otra ¿no? si nosotros ya hicimos la reflexión si interpretamos literal o sea sin contexto histórico este pasaje decimos que nos peguen las cantidades de veces que quiera no importa ¿no? pero en el contexto de Jesús es decir poné la otra mejilla es decir poné la mejilla izquierda ¿no? no la mejilla derecha sino la mejilla izquierda imagínate que yo tengo que golpear así con el revés de la mano a la mejilla izquierda de la otra persona tengo que pegarle una cosa así como una especie de ala de pollo o algo por el estilo hacer un golpe como ese es imposible ¿no? y es ridículo ¿no? entonces cuando Jesús dice si te pegan en la mejilla derecha pone la otra mejilla este acto de ofrecer la otra mejilla desarmaba un poco al atacante ¿no? desarmaba a esta otra persona porque ¿cuáles son las opciones? o hago este golpe ridículo que no tiene ningún sentido o le pego una piña le pego una trompada con lo cual estoy reconociendo que esta persona es mi igual ¿no? o le dejo de pegar y si le dejo de pegar reconozco su dignidad ¿no? entonces fíjate que de cualquier manera está es tan inteligente el consejo de Jesús que esta persona sin hacer violencia porque este es el sentido de todo el pasaje Jesús dice ustedes no se tienen que comportar de esta manera ustedes no van a ser la ley del talión ¿no? ojo por ojo diente por diente a un golpe tengo que responder con un golpe de la misma intensidad dice ustedes no van a jugar a la violencia dice Jesús pero tampoco esto significa que van a jugar a la pasividad ¿no? no van a jugar a una especie de cobardía frente al maltrato como tristemente muchas veces se ha enseñado sino que un pasaje como este nos enseña a encontrar formas creativas de desarmar el maltrato ¿sí? tenemos una situación de una de una violencia que se da y ante esa situación encontrar una forma de desarmar no es devolver el golpe pero tampoco es convertirse en una bolsa de boxeo de los demás ¿no? y qué interesante porque en un acto como este no solamente que yo como como persona recupero mi dignidad sino que también al hacer una cosa como esta yo estoy ayudando a la otra persona a que tome conciencia de lo que está haciendo ¿no? wow es como que yo le ayudo a la otra persona a darse cuenta de que soy un ser humano digamos le ayudo a humanizarme a mí porque en buena medida y esto es algo que trabaja trabajó bastante Paulo Freire un educador para que las personas hagan las cosas que hacen cosas muy dañinas muy duras tienen que ponerse una especie de coraza ¿no? tienen que deshumanizarse en el proceso ¿no? y cuando yo le logro dar una vuelta al asunto le estoy ayudando a darse cuenta a la otra persona de que yo también soy una persona de que yo también soy un ser humano no es lo mismo ¿no? y no por nada vemos una película donde se matan zombies y no pasa nada pero si en vez de zombies son personas es diferente ¿no? y da lo mismo que a lo mejor en una guerra mueran mil personas que no conocemos pero si el protagonista de la película con el cual nos estuvimos encariñando durante dos horas muere al final de la película nos duele ¿por qué? porque dejó de ser un equis se convirtió para nosotros en una persona entonces en un consejo como este de Jesús creo que es muy potente la capacidad que tiene justamente de desarmar este maltrato de recuperar mi dignidad que muchas veces la puedo haber perdido en ese proceso y de ayudarlo al otro a darse cuenta de que no está bueno lo que está haciendo esto que estás hablando podría llamarse como una resistencia pacífica que usaron personas como Matthew Luther King en sus marchas por los derechos de los afroamericanos también se dice que Gandhi aunque él no era cristiano utilizó este mecanismo de la resistencia pacífica para hacer frente a la tiranía del gobierno inglés así es tiene que ver con esto o no es que a ver de dónde se inspiran Gandhi y Martin Luther King se inspiran del sermón del monte literalmente si vos lees los escritos de uno y del otro ambos dicen de dónde yo saqué esta idea la saqué del sermón del monte la saqué de estas palabras de Jesús entonces creo que muchas veces como cristianos no hemos sacado la riqueza que existe en un consejo como este porque es una es una forma de transformar una situación que parece irremediable o sea si yo simplemente me resigno a que las cosas son así no hay cambio no cambio yo ni cambia el otro pero acá Jesús nos provee una alternativa para poder generar una transformación en todo eso obviamente en nuestra cultura la gente también pega con esta parte y obviamente que nuestra cultura también pega con la mano izquierda entonces lo que nos toca a nosotros no es decir simplemente ah bueno el versículo dice poner la otra mejilla literal ¿no? ¿cuál es el sentido espiritual de este versículo? el sentido espiritual nos lleva a intentar pensar en qué otros contextos en qué otras situaciones nosotros podemos movilizar este tipo de cosas ¿puedes ponerme algún ejemplo si lo has pensado de cómo a día de hoy en nuestro contexto podríamos utilizar esta estrategia ¿no? de la resistencia pacífica para cambiar algún tipo de opresión no sé si lo has pensado si ha pasado esto de algo teórico en tu mente a decir mira si yo tuviese tú Lucas tuvieses que dirigir una revolución y convertirte en un revolucionario social para confrontar algún tipo de maldad ¿habría alguna manera en la cual lo harías de manera práctica? ¿has pensado en esto? yo he practicado este tipo de ideas en el ámbito quizás más cercano ¿no? en relaciones quizás con algunas personas o en algunos contextos como más personales pero quizás sí tengo para aportar un ejemplo que lo lo digo en el video que después lo pueden buscar en mi canal que es el ejemplo de unos campesinos de la región de Paraíba en Brasil muy interesante porque ellos estaban haciendo sufrieron una expropiación ilegal de sus tierras y en ese contexto mientras habían sido expropiadas sus tierras de una manera muy dudosa en una alianza entre algunos políticos y la policía protestaron por esa situación y la policía justamente porque tenía intereses en el asunto lleva a alguno de los manifestantes a la cárcel ¿no? qué interesante lo que hicieron estos campesinos fueron hasta la casa del juez y le reclamaron que los metiera al resto en la cárcel es decir no a dos o tres que habían metido sino que metiera al resto en la cárcel ¿por qué? porque dice nosotros somos exactamente iguales de culpable que esos tres que están en la cárcel entonces si los va a meter a ellos en la cárcel nosotros también tenemos que estar ahí y digamos la presión de esa situación fue tal que eventualmente tuvieron que dejarlos ir a los otros ¿no? entonces fíjate qué interesante porque uno podría irse por una opción violenta para resolverlo o uno podría simplemente decir bueno acá se termina todo ¿no? pero hay una creatividad en esto que permite abrir las puertas de otras soluciones ¿no? es pensar como out of the box mira me acabas de recordar esto no lo he contado nunca en público porque seguramente muchos no lo van a entender pero hace como quizá unos 10 años atrás o 8 años atrás organizamos un campamento atípico en nuestra comunidad local aquí en España era un campamento restringido a 50 personas para vivir una simulación de un campo de concentración ¿vale? donde supuestamente la historia la historia era que cristianos habían sido apresados y estaban siendo sometidos por los carcelarios a ciertos tipos de chantajes torturas y pruebas para que revelasen una información y todo esto iba por equipos se tenían que ganar la comida les poníamos pruebas de resistencia muy muy loco pero fue uno de los campamentos más inolvidables y ¿por qué cuento esto? porque una de las pruebas que los carcelarios yo era carcelario como organizador era de los malos una de las porque es más divertido una de las pruebas era por la noche metimos a uno de los integrantes del campamento unas chocolatinas en la maleta y eso estaba prohibidísimo porque la comida se la tenían que ganar por lo tanto no podían traer nada del exterior y metimos unas chocolatinas en las maletas e hicimos una inspección nocturna despertamos a todos a la medianoche a las 4 de la madrugada abrimos maletas y simulamos hemos encontrado estas chocolatinas en la maleta de esta persona que obviamente se quedó impresionado porque él sabía que no había traído chocolatinas pero nosotros como organizadores dijimos esta persona va a ser expulsada porque ha ha transgredido las normas y de hecho creo que vamos a anular el juego por esto pero os vamos a dejar a vosotros le dijimos a todo el campamento que decidáis qué hacemos con esta persona para castigarla entonces no sabíamos qué iba a pasar pero nos fuimos 15 minutos volvimos y preguntamos oye qué habéis decidido hacer con esta persona cómo la vamos a castigar y sorprendentemente no sé si porque lo vieron en una película o porque dentro de ellos algo les dijo que esa era la manera de vencer empezaron a decir que si expulsaban a esta persona que todos los demás se iban y nos amenazaron a nosotros con irse del juego y en realidad así ganaron y fue la respuesta más poderosa que nos podían haber dado es decir nos hicieron como una resistencia pacífica no se pusieron violentos con nosotros como organizadores sino que dijeron mira si les castigáis a él nos castigáis a todos nosotros y aquí se termina el juego entonces no sé si eso representa un poquito lo que estás intentando decir pero algo dentro de nosotros nos dice que si respondes al violento con violencia se crea como una un círculo religioso una escalada de violencia que no tiene límites porque siempre queda pendiente un puñetazo más y de hecho creo que este es el gran drama de están gobernando opresores viene una revolución violenta mata y crea toda una especie de revolución sanguinaria y los que se ponen en el poder por alguna razón vuelven a cometer los mismos errores que aquellos a los que juzgaron entonces hay algo ahí como que nos meten una espiral de corrupción en el alma no sé si estás de acuerdo con esto y Jesús nos enseña un camino para salir para salir de ahí ¿no? Sí, para salir como de ese camino de autodestrucción o sea uno lo puede ver en su propio pequeño espacio en sus relaciones en su contacto con algunas personas pero estos grandes ejemplos digamos como de transformaciones a nivel social muy grandes también como que nos llaman mucho la atención pienso por ejemplo ahora que te escucho hablar en Mandela ¿no? en el apartheid de Sudáfrica y como a ver él se encontraba en la situación de decir bueno si nosotros simplemente ahora que estamos en el poder hacemos lo mismo que ellos hicieron con nosotros esto no se termina nunca más digamos si para que gane yo el otro tiene que perder y tiene que desaparecer o sea el otro también va a jugar esta carta ¿no? entonces qué difícil hacer procesos de reconciliación a nivel interpersonal pero también a nivel social qué difícil hacer procesos de reconciliación cuando la única moneda de cambio es el golpe y por eso me parece tan tan importante una cuestión de poder salir de la reacción inmediata tengo un amigo que dice que cuando entramos en la furia del momento que cuando dejamos que el enojo nos gane ya perdimos nosotros ¿no? el que ganó es el enojo y hace hace la que quiere entonces cuánto más por ejemplo en una sociedad tan polarizada como la nuestra ¿no? donde fácilmente el otro pierde su carácter personal y se convierte en una caricatura que yo sitúo en la otra punta ¿no? qué fácil es convertirlo al otro en mi enemigo y quizás nosotros en una era digital donde estos mecanismos y estos algoritmos ojo están ayudando mucho a ir en esa dirección quizás dejo esa pregunta ¿no? no sé si si la puedo responder rápido o si realmente quiero responderla y no dejar que otro busque su propia respuesta ¿de qué manera nosotros podemos desarticular esta batalla de algoritmos por ejemplo y esta construcción de identidades irreconciliables a nivel social pero también a nivel interpersonal también a nivel de nuestras comunidades muchas veces ¿de qué manera podemos buscar alternativas de reconciliación ¿no? en un contexto como ese quizás esta propuesta de Jesús pueda ser un granito de arena que nos ayude a pensar este tema guau es muy muy interesante el poner la otra mejilla no es un llamado de Jesús a convertirnos en un saco de boxeo para nuestros opresores y dejar que nos golpeen y dejar que el mal prevalezca sino que según lo que nos estás diciendo es una manera estratégica de Jesús para desmantelar las fuerzas del mal totalmente entonces es una resistencia al mal pero de una manera alternativa que curiosamente la cruz es el mejor ejemplo de esto es el mejor justamente la cruz era el instrumento de tortura del imperio y Jesús con su acto convirtió el instrumento de tortura más terrible del imperio romano en el símbolo de esperanza para toda la humanidad o sea es una locura digamos que el lugar donde por ejemplo se atiende a los enfermos tenga la cruz que usaban los romanos para crucificar gente digamos eso es es absurdo y el modelo de la cruz tiene que estar en el centro absolutamente en el centro de todo lo que pensamos Lutero como para traerlo a colación que siempre lo traigo a colación en algún momento en las charlas tu amigo Lutero decía que en latín cruz es nuestra teología es decir la cruz es nuestra teología en el símbolo de la cruz se resume el poder de la teología cristiana porque Jesús digamos pudiendo haberse bajado dice a mí nadie me quita la vida yo la doy voluntariamente Jesús no no es una víctima Jesús muy bien parado en su identidad y en su misión da un paso y habiendo podido bajar a los ángeles y matarlos a todos o salirse de la cruz modelo Avenger y empezar a cortar cabezas Jesús no hace eso porque apuesta por otro tipo de camino para ganar a esa gente no para derrotar a esa gente no para que esa gente salga derrotada sino para poder ganarla no ganarle entonces poder aplicar estos principios que están muy en el corazón del Evangelio pueden ser realmente como muy potentes no yo creo que en este punto nos podemos quedar con esta idea que Jesús su resistencia pacífica fue abrazar la cruz y convertir esa cruz en algo que nadie hubiese esperado jamás de un instrumento que causaba terror a la humanidad en el símbolo de la esperanza y lo hizo dejándose voluntariamente vencer pero de alguna manera ganó la verdadera batalla y yo sé que esto es como que nos hace cortocircuito porque de manera meramente humana y racional según funciona el sistema de este mundo esto parece una contradicción pero en el reino de Dios hay muchas cosas que son al revés Jesús dice si quieres ser grande hazte pequeño el líder es el siervo de todos es mejor dar que recibir y de repente dice gana una pelea poniendo la otra mejilla ganas la pelea poniendo la otra mejilla es muy interesante bueno vamos a ir por la tercera puedo seguir por mucho tiempo más y no quiero tener a toda la gente esperando acá no pero vamos a por la tercera hemos disfrutado hasta aquí un montón pero hay una tercera cosa que dijo Jesús y que entendimos mal sí esta es prácticamente un fragmento del libro de las 95 tesis para la nueva generación así que alguno si lo quiere leer como completo al asunto puede buscarlo ahí yo voy a hacer como un extracto así muy 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 cortito y que es el pasaje de Juan capítulo 10 y que me gustaría leerlo todo pero vamos a hacer la versión cortita Juan 10 del 11 al 16 dice así yo soy el buen pastor el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas el que trabaja sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa el cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas yo soy el buen pastor conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí como también mi padre me conoce a mí y yo conozco al padre así que sacrifico mi vida por las ovejas además tengo otras ovejas que no están en este redil también las debo traer ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor este pasaje precioso del cuarto evangelio del evangelio de Juan y debo decir que en este ejemplo no va a haber un plot twist tan grande como los otros dos pero elegí este acá que es un pequeño plot twist porque quiero tratar un tema que está relacionado con eso y que me parece muy muy importante poder ponerlo digamos o traerlo a colación cuando leemos un pasaje como este decimos bueno Jesús es el buen pastor y está muy asociado un pasaje como este a una visión muy tierna de Jesús Jesús es el buen pastor y lo asociamos con estas imágenes del salmo 23 del señor es mi pastor con quien podemos estar seguros y obviamente que estos son algunas de las dimensiones del pasaje el pasaje también lo está diciendo sin embargo hay algo bastante raro en este pasaje porque si uno sigue leyendo un poquito más se encuentra que unos versículos después de que Jesús dice esto dice que la gente se enojó un montón dice que había algunas personas que decían no este hombre está loco este hombre está endemoniado yo me pregunto ¿por qué uno debería sentirse enojado y decir que Jesús está endemoniado si está diciendo algo muy tierno ¿por qué debería decir uno una cosa como esa? bueno una vez más Jesús está citando el antiguo testamento y específicamente está citando una profecía de Ezequiel que la voy a leer Ezequiel capítulo 34 es brutal dice así hijo de hombre profetiza contra los pastores los líderes de Israel dales este mensaje de parte del señor soberano que aflicción les espera ustedes pastores que se alimentan a sí mismo en lugar de alimentar a sus rebaños ¿acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? ustedes beben la leche se visten con la lana y matan a los mejores animales pero dejan que sus rebaños pasen hambre no han cuidado de las débiles no se han ocupado de las enfermas ni han vendado las heridas no salieron a buscar a las descarriadas y perdidas en cambio las gobernaron con mano dura y con crueldad por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presas fácil de cualquier animal salvaje han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra sin embargo nadie salió a buscarlas por tanto pastores oigan la palabra del señor tan cierto como que yo vivo dice el señor soberano ustedes abandonaron a mi rebaño y lo expusieron al ataque de toda clase de animales salvajes aunque ustedes eran mis pastores no salieron a buscar a mis ovejas cuando ellas se extraviaron se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre no brutal esta profecía y cuando Jesús dice yo soy el buen pastor en pocas palabras está diciendo los otros no son buenos pastores y de hecho sí en pocas palabras por eso se enoja la gente si vos lees por ejemplo el versículo 8 de este pasaje Jesús dice los que vinieron antes de mí eran ladrones por eso las verdaderas ovejas no los escucharon obviamente que al decir una cosa como esta los líderes religiosos porque acá el evangelio de Juan dice los judíos y cuando el evangelio de Juan dice los judíos se refiere particularmente a los líderes religiosos de Jerusalén los líderes religiosos se enojan con Jesús y quizás si tuviéramos que decir cuál es la diferencia según lo que Jesús dice de sí mismo y lo que leemos en esta profecía básicamente que el buen pastor da su vida por las ovejas es decir no abandona las ovejas no se aprovecha de las ovejas y es muy interesante que justamente por eso dice dice el evangelio de Juan justamente como Jesús hace eso como buen pastor las ovejas reconocen su voz y se acercan estas ovejas se sienten cuidadas se sienten aceptadas se sienten dignificadas por el cuidado dice también el evangelio de Juan que el buen pastor llama a las ovejas por su nombre las lleva fuera del redil y las ovejas siguen al buen pastor porque reconocen su voz hay algo que me parece ahí muy potente acerca de reconocer la voz del pastor y por qué quise traer a colación un pasaje como este y este pequeño plot twist de entender el sentido de Juan a la luz de esta profecía del antiguo testamento porque creo que un tema como este es bastante pertinente para nuestros días lo hablamos un poquito hace un rato acerca de como muchas veces siendo que la iglesia tiene un enorme poder para hacer una alternativa estamos viendo una gran crisis institucional en las iglesias en muchos lados del mundo han empezado a salir un montón de testimonios documentales noticias que vemos por todos lados acerca de algunas figuras como estos pastores que Jesús denuncia que usan su poder o su autoridad pero no no dan su vida por las ovejas como hizo Jesús el buen pastor sino por el contrario siguiendo a estos pastores de Israel se aprovechan de esas ovejas y quizás como para hacerle un cierre puedo leer un fragmentito del libro hay algo que dice Lutero que me parece muy interesante es que dice toda persona tiene potestad para enseñar pero las ovejas deberán juzgar si lo que enseñan es la voz de Cristo o voz de extraños y a mí me trajo a colación una frase como esta lo que dice Juan capítulo 10 las ovejas escuchan la voz de pastor y la reconocen entonces y sigo leyendo un poquito más por más presión institucional amenazas o excomunión que reciban las ovejas de Jesús nunca seguirán un desconocido dice Juan capítulo 10 versículo 5 al contrario huirán de él porque no conocen su voz nuestras iglesias deben ser un megáfono de la voz del buen pastor cuando no lo son cuando pierden el contacto con el corazón del evangelio el deber de las ovejas de las ovejas es priorizar el llamado del maestro acá hay es una línea muy fina muchas veces la que separa el deseo de obedecer a Dios de estar escuchando voces que no son las del buen pastor y ahí es donde nosotros tenemos que afinar la oreja donde tenemos que afinar un poco lo que estamos escuchando lo que estamos afirmando y justamente en ese camino nos sirve mucho volver a leer el texto bíblico dejarnos impactar de nuevo y ver cómo podemos aplicar estas palabras de Jesús en un contexto como este porque si no muchas veces es muy fácil hacerle decir a Jesús prácticamente cualquier cosa básicamente me parece muy interesante el ver este texto no como unas palabras tiernas de Jesús yo soy el buen pastor y esta imagen de Jesús con la ovejita encima sino que era una declaración de que sepáis que yo soy el tipo de líder que Dios quiere para este pueblo y que los que os estaban liderando son malos pastores era una confrontación tan fuerte y tan directa que es obvio que después de un discurso como este lo quisiesen matar porque algunas de las palabras más severas de Jesús o por decirlo claro las más severas no fueron en contra de los romanos ni de los publicanos al servicio de Roma ni siquiera de las prostitutas o ladrones que claramente estaban pecando porque robar y prostituirse es un pecado sino las palabras más fuertes de Jesús fue en contra de los líderes religiosos los malos pastores que que lideraban al pueblo por intereses personales eran saqueadores de las casas de las viudas los llamó Jesús claro es obvio que constantemente querían matar matar a Jesús y la cuestión es que siempre vemos a los fariseos sobre todo las personas que estamos en cierta autoridad en la iglesia porque somos predicadores o pastores o ministros siempre vemos los fariseos como desde fuera y decimos ellos pero el Espíritu Santo siempre me advierte a mí particularmente Lucas lo fácil que es convertirme en uno de ellos en un fariseo y empezar a tener malas motivaciones para liderar y hacerlo con el corazón equivocado y convertirme en un mal pastor entonces este texto particularmente no solo lo veo para ellos sino lo veo también como una advertencia para mí totalmente totalmente me estaba acordando de una frase de un filósofo judío que dice que el nombre Dios es la palabra más importante del mundo porque el que tenga a esa palabra de su lado tiene poder para mover montañas tiene un enorme poder la persona que tenga a Dios de su lado entonces con cuánto respeto cada persona debe tratar el nombre de Dios con todo lo que eso representa y ahí tenemos ese mandamiento de no uses el nombre de Dios en vano pero con qué cuidado tan 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 especial las personas que de alguna manera tienen el nombre de Dios de su lado es decir por su investidura por su autoridad por sus contactos por su carisma personal estas personas más que nadie deben tener un cuidado y deben tener un respeto y deben tener una actitud de humildad ante el nombre de Dios porque tienen de su lado un nombre muy potente y va a haber personas que estén dispuestas a matar o morir por ese nombre por estar cerca de ese nombre entonces la responsabilidad es inmensa para todo el mundo pero muy en particular para los que de alguna manera tenemos una responsabilidad frente a la comunidad cristiana sea que eso que prediquemos que lideremos que enseñemos de cualquier manera que sea siempre la actitud debe ser de muchísimo temor de Dios en todo ese proceso porque la historia tristemente nos muestra lo fácil que le ha sido a la iglesia utilizar ese ese nombre para fines que no tienen que ver con ese nombre y eso debe ser para cada uno de nosotros siempre una advertencia enorme voy a decir algo que puede ser un poquito controversial pero cuidado cuidado con anhelar el poder o poseer el poder dentro de la iglesia y convertirte en un líder en un ministro en un pastor en un predicador cuidado cuidado porque de la misma manera que ser un buen ministro de Cristo nos puede traer muchas recompensas eternas ser un mal ministro de Cristo puede traernos un juicio eterno yo sé que esto suena fuerte pero yo considero que las personas que tienen el nombre de Dios de su parte y que lo usan porque cada vez que yo salgo a predicar lo hago diciendo que la palabra de Dios dice así dice el Señor y voy a las escrituras pero las interpreto y estoy haciéndolo para para que la gente escuche a Dios hablando esa posición da da un poder impresionante y hay hay gente que ante eso puede puede responder de maneras entregadas si yo uso ese poder para decir mira dadme vuestro dinero porque si me dais vuestro dinero Dios les doy el nombre que tengo sí y va a curar si me das tu dinero Dios te va a curar una enfermedad porque no ves y te pongo un pasaje bíblico sacado de contexto yo utilizo eso yo utilizo eso desde esa posición utilizando el nombre de Dios para manipularte a ti sin ninguna duda sin ninguna duda tarde o temprano yo voy a ser juzgado por eso porque soy un mal pastor estoy usando a las ovejas para mi beneficio las estoy las estoy usando para ser más poderoso más rico más influyente y cuidado porque la seducción de ese poder solo se puede mantener a raya con una vida de humildad y vulnerabilidad frente a Dios y frente a otros totalmente porque creo que cuando nos sorprenden historias de líderes que han abusado sexualmente de feligresas o feligreses que han robado que se han enriquecido de manera ilícita que han amenazado para guardar secretos cuando vemos esos ejemplos yo no creo que ninguno de ellos comenzase el camino en esos términos planeando me voy a convertir en un corrupto y voy a usar la iglesia para para hacerme yo rico y poderoso yo creo que empezaron bien porque creo que la mayoría de personas empiezan con un corazón sincero quieren no quieren ser los caciques quieren ser los esclavos pero hay algo dentro de esto cuando vamos ganando influencia poder dinero y vemos lo poderoso que es ponerse en un púlpito y decir así dice el señor que si no ponemos nuestro corazón de manera humilde y vulnerable frente a Dios y frente a otros que nos puedan corregir y decir estás actuando mal estás cruzando una línea peligrosa si no hacemos esto el que se cree fuerte se va a dar cuenta de que es débil y va a caer y yo temo 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 el mayor terror que yo tengo es que esté tan ciego que no vea y me encuentre con Jesús y cuando me encuentre cara a cara con él me diga no te conozco apártate de mí hacedor de maldad no pero hice milagros y prediqué y hice toda esta serie de reuniones y eventos multitudinarios y tuve un canal de YouTube con mis predicaciones y escribí libros no importa no te conozco apártate de mí hacedor de maldad esto me causa terror esto y creo que presentarme delante de Dios y exponer mis motivaciones y también delante de otros insisto porque hay gente que dice no yo solo doy cuentas a Dios vale maravillosa jugada necesitamos a otros no sé qué opinas de esto sí o sea lo dice lo dice primera de Juan el que dice que ama a Dios a quien no ve pero no ama a su hermano que no ve está mintiendo y podemos hacer un paralelismo y decir el que dice que se comunica que escucha al Dios que no ve pero no escucha al hermano que tiene al lado en realidad quizás haya mucho de autoengaño en todo eso creo por eso que es muy importante no solamente la dimensión de siempre estar revisando nuestro corazón nuestras actitudes de que este bicho del poder que ojo es el pecado que tenemos todos y también dice la Biblia que si decimos que no tenemos pecado llamamos a Dios mentiroso entonces ese bichito está por todos lados en cualquier momento viene y me ataca a mí o ataca a otro entonces ante una situación como esta no solamente creo que necesitamos estar siempre revisando nuestro corazón sino ser iglesias inteligentes que desarrollan mecanismos que desarrollan estrategias como para que este tipo de cosas no se salgan de las manos que es lo que pasa que muchas veces hemos comprado un modelo muy empresarial de hacer iglesia donde más que una actitud cercana a lo que leemos en el Nuevo Testamento tenemos el concepto de que una iglesia exitosa tiene una especie de CEO muy muy carismático que lleva adelante como todo un gran programa y el resto de las personas le van otorgando cada vez más respeto confiabilidad poder y no se desarrollan estrategias saludables como para poder alcanzar para que todo esto no explote en la cara como ha pasado una y otra vez y como los documentales y las noticias nos siguen comunicando que ha pasado pero creo que si somos una iglesia inteligente si somos una iglesia que ama al cuerpo de Cristo necesitamos poder trabajar como para tener estructuras para que cuando empiecen a surgir estos problemas la iglesia se proteja me gusta pensarlo en esos términos la iglesia tiene que protegerse justamente porque es algo tan valioso tan importante lo que tiene que no puede quedar librada al azar de individualidades que secuestren al cuerpo de Cristo entonces si podemos trabajar si podemos reflexionar a veces es tedioso hacer esto a veces da un poco de disgusto porque es como decir no, como vas a pensar que yo puedo hacer tal cosa pero es como decir en realidad cualquiera de nosotros podría hacer tal cosa si tuviera la suficiente cantidad de poder el suficiente acceso a ciertas cosas cualquiera lo podría hacer entonces una iglesia que sabe que el pecado puede aparecerse de muchas maneras se adelanta a eso y genera algunos espacios genera estrategias genera mecanismos como para poder prevenir para que esto no nos explote en la cara sí y quiero enfatizar esto porque como bien dices a veces los que no tienen poder o no están en posiciones de liderazgo juzgan y dicen mira es que fíjate la corrupción esta persona abusando desde su posición de liderazgo como pastor pero la misma persona que dice esto luego es un padre de familia que está tratando mal a su esposa y a sus hijos y está abusando desde su posición también del poder que tiene es decir la corrupción está aquí adentro y dependiendo el nivel donde estés esa corrupción va a ser más visible más grande o más pequeña pero sigue siendo la semilla de la corrupción y creo que lo que has dicho es súper sabio todos tenemos que asumir que hay una tendencia en nuestro corazón caído a amar el dinero a la infidelidad a al usar el poder en nuestro beneficio y que la verdadera fortaleza es saberse que uno es débil y poner toda una serie de protecciones para no poder robar para no poder ser infiel para no usar el poder para mal yo sé que suena suena fuerte pero por ejemplo yo cuando hago un viaje de España a otra parte en Latinoamérica yo planeo mi viaje intento hacerlo de tal manera que tenga seguridad para mí es decir yo estoy en otro país puede haber alguna tentación alguna situación yo puedo decir yo soy yo estoy bien yo estoy bien soy fuerte no me va a pasar nada pero realmente la sabiduría está en voy a poner mecanismos que me protegen personas que van a estar a mi lado voy a estar en un buen lugar no voy a crear estas conversaciones o situaciones con personas que no debo porque si yo me pongo en una posición donde el pecado me puede seducir me puedo dejar llevar entonces creo que lo más sabio es como líderes crear sistemas que nos protegen y generalmente es no teniendo poder absoluto alguien dijo que el poder absoluto corrompe absolutamente yo pienso que como líderes siempre tenemos que rendir cuentas a alguien más tener como equipos de personas que no nos dicen a todo que sí pueden pueden contradecirnos si nos estamos equivocando y todo eso puede ser de seguridad para nosotros y nos puede hacer mejores líderes y efectivos a largo plazo porque qué triste es empezar bien y terminar mal y tenemos tantas historias de personas que en último momento de su vida se ha visto que han terminado mal tristemente sí muy tristemente pienso que ese desafío de generar mecanismos saludables funciona al nivel personal y creo que debemos ser muy intencionales en que funcione al nivel comunitario también Jesús tiene una enseñanza muy potente cuando dice los reyes de las naciones se enseñarían de ellas y se apoderan de ellas pero entre ustedes no será así entonces ahí tenemos el camino a otra forma de comportarnos otra forma de estar en relación los unos con los otros que no es necesariamente seguir lo que ciertos modelos de gran impacto nos dicen que eso significa tener una organización exitosa en ese sentido la iglesia de Jesús siempre va a ser una manada pequeña cuando no queremos ser una manada pequeña ahí empiezan a salir un montón de cosas que no logramos controlar entonces para evitar que pasen esas cosas poder desarrollar espacios mecanismos sistemas estrategias que nos cuiden de nosotros mismos y que cuiden a la iglesia del pecado que puede aparecer de muchos lugares pero que una vez más la persona que tiene el nombre de Dios de su lado muy fácilmente puede usar ese nombre como una carta con la que puede ganar muchas discusiones como pero Dios me dijo y gané digamos entonces encontrar estrategias para prevenir esto me parece algo súper súper urgente como para que esta crisis que estamos observando de muchas instituciones de fe de muchos espacios se corte un poco y podamos volver a ser ese tipo de lugar que la gente podía asociar con toda buena voluntad como un lugar saludable para estar un lugar saludable para que estén nuestros hijos nuestros nietos un lugar saludable cuidado volver a ese tipo de imagen o generar en nuestros contemporáneos ese tipo de imagen me parece que va a ser una tarea evangelística mucho más grande que un montón de proyectos para hacer cosas ¿no? porque van a asociar este es un espacio seguro y vivimos en una época que se siente muy insegura que se siente muy atacada por todos lados generar espacios seguros en una época insegura es un golazo wow 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 ha sido increíble todo lo que nos nos has descubierto de esas cosas que entendimos mal que Jesús dijo y que pensábamos que eran de una manera y resulta que eran de otra en resumen nos has dicho que a los pobres siempre los tendréis no era una excusa de Jesús para que no nos preocupásemos de la de la pobreza sino todo lo contrario asumir que los pobres son nuestro privilegio es decir atenderlos y ser la respuesta ser el jubileo de Dios nos has hablado de que poner la otra mejilla no no es ser pasivo y dejar que te golpeen y convertirte en un saco de voceo para los poderosos sino que es una manera de desmantelar el mal haciendo una resistencia pacífica que desmantela el sistema de poder corrupto y dice espera espera a ver esto no me lo esperaba como reacciono ante esto y finalmente nos has dicho que ser un buen pastor un buen líder es asumir que potencialmente nuestro corazón tiende a ser malos pastores malos líderes y que tenemos que crear sistemas de protección que nos ayuden a mantenernos en luz para ser íntegros en todo lo que hagamos y que eso es estar a cuentas con Dios pero también con otros hombres con otras mujeres que nos equilibran para no tener un poder absoluto que nos corrompa absolutamente Lucas que pasada si alguien quiere saber mucho más y muy extenso puede descubrirlo en tu último libro 95 tesis para la nueva generación también en la descripción de este vídeo están todos tus canales tu página web tu canal de YouTube donde tienes vídeos que te vuelan la cabeza buenísimos cada uno mejor no sé cómo te vas a poder mantener a este nivel y superarte en cada vídeo Dios Dios te llene de creatividad sabiduría y que nosotros la disfrutemos Lucas me ha encantado y me gusta saber que estás en España y que pronto nos vamos a ver de una de una gracias a vos por abrir el canal gracias por por la invitación y por tu generosidad también habíamos dicho de hablar una horita nos fuimos un poco de tiempo pero bueno ha merecido la pena creo que estas cosas vale la pena tomarse el tiempo para charlarlas y para meditarlas así que bueno de verdad gracias Itiel y espero que nos podamos ver pronto y bueno la gente lo ha disfrutado ha habido prácticamente mil personas conectadas de media y creo que eso es señal de que la gente estaba tomando nota y disfrutando Lucas te queremos mucho ¿qué tal si en los comentarios ponéis algunas palabras de de admiración de bendición de cariño para Lucas que él pueda leer mientras nos despedimos Dios os bendiga que la gente nos despedimos y nos despedimos que la gente Gracias.